Desde hace ya algunas semanas, informativamente hablando, venimos dándole vueltas a una situación muy concreta en el mundo, a un punto geográfico muy concreto, esa frontera oriental de Europa, efectivamente Ucrania, y hoy en nuestra tertulia cultural se nos ha ocurrido hablar precisamente de eso, de Ucrania y de su aportación a la cultura europea. Andrei Siling, muy buenas noches. Buenas noches. Profesor de Lengua Rusa, del Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid. Hablando en términos culturales, profesor, ¿qué significa Ucrania para Europa? Ucrania para Europa significa mucho desde el punto de vista de cultura, porque también muchos escritores, filósofos, ucranianos, poetas, contribuyeron bastante en la cultura europea, especialmente a partir del siglo XIX, los poetas y escritores ucranianos contribuyeron mucho con sus obras y en Europa conocían y conocen sus obras. Muchas obras de los escritores, poetas ucranianos están traducidas en varias lenguas europeas, por eso es bastante importante la literatura, la cultura ucraniana para Europa. Se me ocurre pensar que quizás habrá algún título de cabecera para intentar contextualizar la afirmación que usted nos acaba de hacer, profesor. Incluso me atrevería a preguntarle si en Ucrania nace o por allí pasa algún movimiento que sujete esa reflexión que nos acaba de hacer, profesor. ¿No ha entendido? Sí. Para entender la importancia de Ucrania en la cultura, en la literatura europea, dos o tres referencias bibliográficas, si es tan amable. No, en primer lugar podemos decir sobre tales nombres ucranianos como Gregorio Escobarada, Kotsubinsky, Kotlarevsky, Iván Franco, Aleja Ucrainka, Taras Shevchenko y otros, Kotsubinsky. Y le preguntaba, la segunda cuestión que le planteaba es, ¿por Ucrania tenemos que entender una zona de Europa donde ha nacido o ha crecido algún movimiento literario, algún movimiento cultural en general, profesor? No, movimiento cultural, por ejemplo, podemos decir en primer lugar sobre Gregorio Escobarada, que es filósofo, poeta, autor de fábulas. Y podemos decir en general que uno de los creadores de la filosofía religiosa rusa, no solo rusa y de europea, podemos decir de aquel momento. Y también podemos decir sobre las figuras muy importantes como Iván Franco, que creó un movimiento literario de su tiempo, en defensa de la literatura del idioma ucraniano también, Taras Shevchenko y otros. Una última cuestión, profesor. Cuando hablamos de Ucrania, siempre sale a relucir el concepto de frontera, frontera entre Occidente y Rusia, una tierra fronteriza, en principio siempre una zona con cierta inestabilidad en lo político, pero es fértil en lo cultural, esos intercambios de... Intercambio cultural entre... Sí, en esa zona fronteriza en la que se... Supongo yo que en la que se mueven personas y se mueven más cosas, entre otras, la cultura, ¿no? Hay intercambios. La cultura, la cultura, sí, pero y cultura ucraniana y cultura rusa siempre estaban y están muy ligadas. Y no podemos decir que es una frontera entre la literatura rusa y ucraniana y europea. Hay alguna... Ahora sí que terminamos, profesor. ¿Hay alguna obra, alguna referencia bibliográfica que nos sirva para entender mejor lo que está pasando ahora mismo entre Ucrania, Rusia, la península de Crimea? ¿Que nos facilite entender un poco, contextualizar un poco esta situación, profesor? ¿De qué punto de vista? ¿Cómo estaba esto, podemos decir, expuesto en la literatura? En la literatura, que nos explique la historia, cómo se han cruzado... Si podemos decir que la literatura ucraniana, que estaba bastante formada en los siglos XVIII, XIX, XX, y especialmente en los siglos XIX, XVIII, XX, estaba, podemos decir, muy contra el zarismo ruso, el zarismo ruso, no contra el pueblo. Sí, eso sí, siempre podemos ver en las obras de los poetas, escritores ucranianos, ya que yo mencioné, ha mencionado hace poco, poco, Shevchenko, Franco, Kotsubinsky y otros, especialmente en las obras de Taras Shevchenko, que siempre escribió mucho sobre la vida difícil de los campesinos ucranianos contra el zarismo ruso. Y no solo sobre el zarismo ruso, otros también, por ejemplo, Franco y otros escribían sobre los polacos, que también en aquellos tiempos tenían en su territorio una parte del territorio ucraniano, sí. Andrei Shilin, profesor de Lengua Rusa, del Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid. Gracias, profesor, buenas noches. Buenas noches. El problema de esto es que, Juan Gonzalo Fernando, hay pocas traducciones al respecto. Vamos a ver, hay pocas traducciones porque, bueno, hay, esto es un, Ucrania es una olla podrida, un melting pot de rutenos, de eslavos, de todas las condiciones, de polacos, de la antigua Galicia, lo que la región de Galicia era por una parte polaca, el imperio austrúngaro finalmente borde con el imperio, hacía frontera con el imperio zarista. Y ahí, entonces, quiero decir, Ucrania, desde el punto de vista cultural y de teatura, no deja de ser una pequeña provincia de los rusos, para entendernos, o bien de los rungas o directamente, de los polacos. Por ejemplo, Gogol, Gogol, porque era ucraniano, era ucraniano. ¿Gogol era ucraniano? Pues sí, porque nació en una provincia que ahora parece Ucrania. ¿En qué idioma escribía Gogol? Evidentemente en ruso, y es una gran diferencia. ¿Pero de qué origen era Gogol? Su propio apellido. Pues era polaco, es decir, el abuelo de Gogol siempre ponía Gogol de descendencia polaca, ¿no? Era polaco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que está allí todo, por eso no casualmente confín, frontera, borde, significa el país. Está todo tan trenzado y tan mezclado ahí, que lo perspectivamente ucraniano, hasta ahora ha sido residual. Dejará de serlo, vamos a ver, hasta 1991, cuando implosiona, colapsa la URSS, no existe el Estado soviético. Ucrania forma parte, unas partes del territorio del imperio zarista, otras del imperio austrunga, no existía tal. Naturalmente, como es el Estado el que crea la nación y no viceversa contra lo que se cree, en España lo estamos viendo bien. Es el Estado, la inmersión lingüística en Cataluña, en el Perio Vasco, quien está haciendo la nación en realidad es el Estado y no al revés. El Estado es el que fomenta determinada simbología y tal. Pues ahora Ucrania tendrá ocasión, tendrá ocasión efectivamente de crear o de hacer una inmersión en lo más específico ucraniano. Dicho sea de paso, todos estos nombres que citaba este profesor son muy conocidos por los académicos y yo, concretamente, a Iván Franco lo leí en francés en su día. En francés, porque yo no sé si está traducido. Es el único nombre que me ha sonado de todos. Bueno, está Taras Estesenco también. Y Sechenco también. Taras Estesenco también es muy conocido. Pero el único autor que en España ahora, que yo sepa al menos, que tiene obra profusa publicada por la alcantilado, es Andujovi. Andujovi es un tío joven, que nació en el 60, Andujovi es un tío joven, que tiene... Yo leí un libro de él, yo leí un libro, sé que tiene en la alcantilado por más cuatro o cinco. Pero yo leí un ensayo que se llama Mi Europa, que da gusto leerlo, por cierto, primero porque está maravillosamente escrito. Pero segundo, porque eso de Mi Europa, dicho en voz de un ucraniano, promete, ¿no? Y efectivamente, la Mi Europa, la Europa vista de Europa por un... Este sí es ucraniano, en su estricto, estoy hablando de Andujovi, sí es ucraniano en el sentido de que su idioma materno, es el ucraniano, ¿no? Es el ucraniano y, digamos, culturalmente se siente absolutamente diferenciado de la cultura rusa. Diríamos ahora que es un joven nacionalista ucraniano. Bueno, pues en este ensayo, en Mi Europa, suscita todos estos temas, toda esta olla podrida, reivindicando un espacio ucraniano bajo el sol, perteneciente no a la órbita oriental, es decir, rusa, sino a la órbita occidental, es decir, austrohúngara. Hay una enorme... Termino con esto. Hay una enorme nostalgia o melancolía, por cierto, de la desmembración del imperio austrohúngaro. Hay un momento clave en nuestra generación, que es la generación ya de los que somos obsoletos, en que la literatura rusa tuvo un quiebro importante en España, porque resulta que le dieron el premio Nobel de Literatura a Mijaíl Sholoyov, que escribió una novela llamada El don apacible. Y entonces nosotros, los jovencitos, empezamos a... Como se puso de moda las novelas por entregas en fascículos. Y entonces nos vendieron El don apacible a los pobres con fascículos. Y yo me pasé años recopilando El don apacible, en lugar de haber leído directamente a Dostoyevsky. O a Tolstoy. O a Bogot. Ahí estaba yo leyendo El don apacible, y al cabo del tiempo supimos que El don apacible y Sholoyov eran un tostón enorme. Pero en aquel momento, como los medios de comunicación y las editoriales nos condujeron a creer que los premios Nobel eran buenísimos, pues supimos que había de todo. Doctor Cibago no estaba mal. Bueno, Boris Pasternak era otra cosa. Boris Pasternak, impresionante. No, lo ha citado, lo ha adelantado Gonzalo también. Aquí la clave es, y fue una lástima, no solo la melancolía, mirándolo después, lo que fue un desastre para Europa fue la caída. Berlanga lo contaba de coña, pero es verdad. La caída del imperio austrohúngaro, porque el imperio austrohúngaro vertebraba toda la mítel de Europa y la parte oriental. En paz y armonía, por cierto, en paz y armonía. No, no, y eso se ve, y el desmoronamiento se ve maravillosamente bien en una película, en una novela que se acaba de publicar en libros del asteroide por un gran escritor vienés que se llama Alexander Lernet Olenia, que se llama El estandarte, ¿no? O El mundo de ayer de Stephen Svay, que es un clásico de cómo impresionó el de... No, y entonces, pero, ahora, espera, perdona un momento, porque el gran drama... Porque tú eres como Cristiano Ronaldo, córrese, córrese, córrese. Dejala terminar, dejala terminar, dejala terminar. Yo me limito a lo que me digáis, pero el gran drama que viene desde prácticamente la creación de la ciudad de San Petersburgo, y para nuestros oyentes les recomiendo un libro extraordinario sobre la historia cultural de Rusia, que se llama El baile de Natacha de Orlando Fíguez en Edasa, que es extraordinario, lo que te viene a contar es que incluso la propia Rusia... Orlando Fíguez es un historiador británico especialista en la Unión Soviética y en Rusia. Lo que te cuenta siempre es que la gran tensión intelectual que ha existido en Rusia desde el siglo XVIII, desde que Pedro crea San Petersburgo, es la tendencia hacia Europa, que es San Petersburgo, en el fondo, que es una Venecia, y la tendencia hacia Oriente, que es Moscú. Y Putin se ha decantado claramente, culturalmente, hacia Oriente. Y esa es la historia. Y Ucrania está, como dirían los ingleses del siglo XVIII, en el gran juego. Está metida en el gran juego. Y Crimea ha sido... Del siglo XIX. El gran juego del siglo XIX. Y Crimea ha sido, por ejemplo, testigo de dos grandes películas inglesas, que si hay tiempo después... A mí, Rodríguez La Fuente, me recuerda el encuentro ese de Borges, con... Pero tú hablas de Ucrania, no hables de mí. Con Arreola. Con Arreola. Que va a haber Arreola, que hablaba muchísimo, y entonces le pregunto a los periodistas, ¿qué tal con Arreola? A ti tampoco se te da mal, ¿eh? ¿Qué tal Arreola? Te lo agradezco. Dice Borges, muy bien, pude introducir unos sabios silencios. No serán los tuyos. Bueno, bueno. Entonces, el asunto es el siguiente. Ahora mismo, lo que tendríamos que hacer, y lo que yo recomendaría a los oyentes, es leer los libros que sobre ese mundo, visto desde Europa, desde Trieste, ha escrito Claudio Magris. Danubio. Es el gran ensayista europeo, digamos, de la construcción y reconstrucción, y de las nostalgias de la deconstrucción de Europa, ¿no? Sí, hay otro libro imprescindible. Hay otro libro imprescindible. El Danubio es una referencia efectivamente inevitable para entender ese mundo que, como lo que el viento se llevó, se desvaneció, ¿no? Pero otro son las memorias, escritas pocos de antes de morir en Brasil, en Persepolis, de Stefan Zweig, que se llama El mundo de ayer, que evoca dos cosas. Primero, la vivencia del imperio, y segundo, la melancolía de su pérdida. La melancolía no solo era una melancolía personal, que lo era, sino una melancolía histórica en el sentido que el mundo era mejor antes de tal. Joseph Roth, el escritor borrachín, el de la leyenda de Santo Bebedor, que murió ahí en París, en la Riturgnon, vivió y tiene ahí la plaquita donde murió. Murió en París como podía haber muerto. Amartya Radesky. Muerto, exacto, como podía haber muerto en cualquier otra ciudad europea porque anduvo desde que cayó en imperio suhúngaro, exiliado por aquí, echando de menos lo que uno llamaba en cárcel de naciones cuando en realidad lo que era era simplemente el cemento que colmataba determinadas pasiones centrífugas y hostiles, adversas y violentas para convertir un mundo armónico, y lo fue. Lo fue hasta que lamentablemente pasó lo que pasó. Hace 10 años justamente empezó lo que luego acabó 4 años después, la Gran Guerra. Como lo que nos gustan son los libros y las películas, aquí lo que nos dedicamos es a recomendar libros y películas. Y entonces el libro de la Viena, la Viena de Wittgenstein, lo que te cuenta es que está todo en Viena. Freud está en Viena, Wittgenstein está en Viena. No, pero también en Praga que hay otras capitales del imperio y en Lemberg que hay otras capitales del imperio y en Bratislava que hay otras capitales del imperio. Todo lo que el expresionismo alemán va a recoger después en los años 20 y París después se está creando en esa Viena. Y eso es lo que cuenta Stefan Zweig, entre otros. Zweig. Las películas que habíamos quedado. Sí, bueno, me quedan tres minutos. En Crimea. Dos películas que cuentan lo de cuidadito con meterse en Crimea, porque siempre sale bastante mal. La carga de la Brigada Ligera del año 36 de Michael Curtit con Errol Flynn y Olivia de Haliband y un jovencísimo David Niven. Y lo que es la desmitificación de esa carga de la Brigada Ligera, que es la última carga de la Brigada Ligera de 1968 de Tony Richardson con John Gielgud, Trevor Howard y la maravillosa Vanessa Redgrave. Y el famoso poema de Tennyson, en el que se me pregunto. Cayeron todos, es un desastre lo de meterse en Crimea y hay un momento. Y hacia el Valle de la Muerte que abarcaron los 600. Exactamente, ya dice, sin que los soldados supieran, sin que los soldados supiesen, alguien se había equivocado. No nos equivoquemos en Crimea, Miguel Ángel. ¿Ha visto el trajito de Google que trae, no? Es un papelito, es un poco más que un posible. Cada uno tiene su Google. Y además, yo no sé si hay un pequeño, no sé, ¿a qué responde que escribas en verde? Porque estaba... Porque es... Soy ecologista. Bisnieto de Pablo Neruda. Era por San Patricio.